Una ciudad de Francia se vio afectada por hasta 80 centímetros de granizo en una tormenta inusual en junio que vio entrar quitanieves y residentes locales recogiendo con palas en un esfuerzo por despejar las carreteras congestionadas. Plombieres Les Vines, en la cordillera oriental de los Bosgos, fue golpeada por granizo en una tormenta el martes 29 de junio por la mañana. La lluvia también provocó inundaciones, que afectaron a varias calles y sótanos de algunas propiedades, según la emisora francesa BFMTV. Imágenes impactantes de plombieres mostraban agua de lluvia corriendo por una calle, pasando autos estacionados, con la inundación en lugares fluyendo hacia las puertas.